hoy estamos aquí para hablar de jaime garzón un 13 de agosto del año 2023 esto lo he grabado el día 10 pero lo voy a publicar en mi canal el día 13 de agosto del año 2023 por una sola razón y es que todos los años desde que murió jaime garzón le hacen una conmemoración por su vida y obra todos los 13 de agosto que efectivamente el día que lo mataron el día que lo asesinaron la vida y obra jaime garzón siempre ha sido galardonada siempre ha sido promovida y la han beatificado desde la izquierda porque para ellos jaime garzón era su portavoz era una figura a seguir era una especie del che guevara del periodismo de la sátira del humor colombiano ya que desde la izquierda aparentemente siempre criticaba al poder hoy vamos a estar hablando de quién era realmente jaime garzón y esto lo hago por una sola razón y es que en youtube no he encontrado un solo vídeo que hable de su faceta como guerrillero no he encontrado un solo vídeo está prácticamente que inundado de vídeos que sólo se la pasan diciendo que jaime garzón era un gran colombiano un gran humorista un gran periodista un gran abogado pero no hablan de su faceta como guerrillero vamos a estar hablando efectivamente quién era jaime garzón en este vídeo así que yo les pido que por favor compartan este vídeo dejen su me gusta se suscriban al canal y activen la campanita no siendo más comenzamos con este vídeo hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 pm estoy en directo en mi canal de youtube para hablar del panorama político en colombia todos los escándalos del gobierno nefasto de gustavo petro los tratamos aquí en vivo y en directo así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique no siendo más que continúe este pedazaco de vídeo aquí lo pueden ver en pantalla piense nomás en la universidad más izquierdista de colombia como lo de la universidad nacional se ha ponderado que en la plaza del che hagan una cara un graffiti con su rostro no con el rostro de jaime garzón los colombianos ya deben saber efectivamente quién es jaime garzón porque todos los medios de comunicación han hablado año tras año de su muerte y también de su vida y obra no hasta hay periodistas de derecha que ponderan a jaime garzón que lo colocan en un pedestal que lo muestran como un modelo a seguir la izquierda desde las universidades lo han ponderado también bastante y quieren colocar su su rostro al lado del de el che guevara criminales terroristas y genocidas como lo es el che guevara otros dicen que se debe borrar la cara del che guevara y colocar la de jaime garzón vemos por aquí también que las dos orillas ha publicado que jaime garzón llegará prácticamente a ser un símbolo revolucionario en la que actualmente se conoce como la plaza del che guevara no más o menos así de este estilo no una de las plazas más importantes dentro de la universidad nacional de colombia como les decía la peor universidad de colombia la universidad más izquierdista más adoctrinadora de todo colombia sin duda alguna no y bueno también podemos ver no que hace un año desde pulso desde este periódico importante esta revista digital han publicado el siguiente titular no día nacional de la esperanza 23 años sin jaime garzón esto fue publicado el 13 agosto del año 2022 ellos constantemente año tras año no solamente el pulso sino diferentes medios de comunicación espectador el tiempo y demás le hacen venia a jaime garzón por su vida y obra como les he dicho en youtube sólo se hablan maravillas de él no pero no encontraba un solo vídeo hablando de su faceta como izquierdista revolucionario como guerrillero como persona que se dignó a tomar las armas para atentar contra la población honesta la población trabajadora colombiana no y en la meta y el objetivo de este canal es contarnos la verdadera cara a estas personas de todos estos personajes y los importantísimo porque la batería cultural también es una batalla por la historia no podemos permitir que sea la izquierda quien cuente la historia este creo yo ha sido uno de los mayores errores de la derecha colombiana que le permitió a la izquierda que sean ellos los que cuenten la historia que sean ellos que cuenten la realidad de colombia pero aquí estamos nosotros para evitarse no para evitar que la izquierda se tome el poder desde la cultura y desde la historia yo soy un joven de hecho cuando matan a jaime garzón tenía dos años de edad no sabía y no he sabido mucho a jaime garzón durante toda mi vida hasta ahorita que me he leído más o menos unos 15 16 artículos relacionado a la vida y obra de este señor que por cierto vale la pena aclarar era un genio a su modo era un genio lastimosamente pareciera que se inclinaba hacia intentar beneficiar a izquierdistas a guerrilleros ya les vamos a pasar a mostrar todo esto y también porque estamos en una batalla cultural y una batalla por la historia también tenemos que mostrar la otra cara de jaime garzón y no permitir que simplemente se pondere como un gran héroe como un ídolo de colombia cuando realmente tenemos personajes de con los cuales si deberíamos estar plenamente orgullosos no si la izquierda se van a gloria de jaime garzón es porque no todo lo que hay allí de jaime garzón es bueno siempre desconfíen de todo lo que venga por parte de la izquierda desconfíen ese es mi consejo y también es un mensaje para los adultos porque ustedes sí que conocieron los mayores ustedes sí que conocieron a jaime garzón pero los veo callados nunca han dicho nada con respecto a jaime garzón hasta muchos de ustedes hasta defienden la figura jaime garzón yo no digo que se hable única exclusivamente de la fase guerrillera pero si se debe hablar de esa no y como les he dicho aquí en youtube no hay nada de información con respecto a la fase guerrillera de jaime garzón sólo se habla de que era un gran humorista un gran crítico muy ingenioso que sí que eso todo eso es cierto pero se ignora se oculta su fase guerrillera bien y un hecho bastante icónico que es que un joven desde la universidad pública desde la universidad nacional termina enlistado en las filas guerrilleras de el ln ya vamos a entrar a hablar a profundidad de esto pero si le pasó a jaime garzón probablemente le pase a muchos jóvenes en colombia que terminan cayendo presas de estas ideologías y de movimientos revolucionarios terroristas porque desde las universidades se le han se le han inculcado este tipo de ideologías perversas entonces es un mensaje para que los adultos también hagan patria para que recuperen y den batalla cultural y batalla por la historia porque fíjense me está tocando hablar a mí que yo que ni siquiera pude ver en pantalla en vivo y en directo a jaime garzón pero ustedes sí y se han quedado callados me ha tocado a mí que soy un joven que ni siquiera tuve que crecer con la imagen de jaime garzón venir al día de hoy a hablar en youtube precisamente la verdadera cara o bueno de la cara guerrillera jaime garzón bien entonces comprometidos todos en esta causa daremos batalla cultural y haremos una batalla por la historia y no vamos a permitir que sea la izquierda la que cuente la historia de este país bien comprometidos todos con esto un llamado para las personas que verán este vídeo les pido paciencia porque mire todo lo que me ha tardado poder abordar este vídeo y ni siquiera he empezado a hablar a profundidad de jaime garzón entonces suscríbase en el canal activa la campanita y todo lo demás no en la noche quería en la noche querían cambiar imagen del chiquibara por la de jaime garzón bien esa es una iniciativa ya también la revista semana bueno pulso entre otras más han abordado le han hecho hasta una hasta una novela a jaime garzón y allí la pueden ver desde la página web de canal rcn puntocom según tengo entendidos una novela que ya fue transmitida nunca me la di no sé cuántos de ustedes se la habrán visto no sé qué tan exitosa fue yo creo que muy poco muy poco fue vista porque la verdad no tengo recuerdos de haber visto esta novela por ningún lado y fue protagonizada por santiago alarcón no un izquierdista un foribundo petrista al día de hoy no encarnó el papel principal de jaime garzón no hay lo pueden ver en pantalla tiene varios capítulos toda la cuestión no bueno como les digo un prócer de la izquierda en colombia un ídolo tanto que hasta novelas ya le han hecho un día conmemorativo en la universidad nacional le hacen fíjese lo que les voy a decir porque él nunca se gradúa en vida no se alcanza a graduar como abogado dura 10 años no para graduarse una especie de lucas villa no después de su muerte le dan el título honoris mortem no pero no en vida en vida no se logra graduar no porque estaba muy ocupado eso sí una persona muy ocupada porque se dedicaba a llevar adelante un montón de facetas que tenían su vida no porque humorista hacía de actor un gran crítico de este gobierno bueno hacía mil cosas no era muy talentoso eso toca decirlo era muy talentoso era un genio yo sí pido que por favor desde estas líneas también salga gente talentosa ingeniosa que sea muy buena para el humor a la sátira esto es importante porque con eso le podemos llegar a todo el mundo no bueno como les digo prácticamente que canonizado por la izquierda en colombia de las universidades en especial la universidad nacional no la nat la nacho muñequitos y toda la cuestión una simbología fuerte y poderosa desde la izquierda también han dicho que el culpable del asesinato a lo daniel mendoza de matarife pues supuestamente es álvaro oríbe vélez no que colocan todos los hilos no tienen en el centro colocan álvaro oríbe vélez y todos los hilos según eso llegan a álvaro oríbe vélez no desde la izquierda dicen que fue un atentado en mancomunión entre los paramilitares y el estado colombiano se apareciera que fue un crimen de estado según la izquierda o sea palabras más palabras menos y posteriormente tendrán a un montón de paramilitares delante de la jefe confesando supuestamente haber trabajado con la fuerza pública con las fuerzas militares y demás hasta policías para matar a jaime garzón entre eso está mancuso no que ahorita es ídolo de la izquierda no y bueno y pueden ver en pantalla colocan a todos no a un verna un general de la policía general del ejército rito alejo del río bueno según esos hasta con carlos castaño todos trabajaron mancomunadamente según la izquierda para matar a jaime garzón bueno de hecho el espectador titula lo siguiente no la sombra militar que persiguió a jaime garzón fiscal ya estableció que existió un acuerdo entre miembros de ejército de inteligencia del ejército y paramilitares para perpetrar el crimen no sea una mancomunión entre los paramilitares y el ejército no he hecho también el tiempo publica algo similar no las balas asesinas impidieron las cruciales citas de ayer y de hoy jaime garzón tenía previsto reunirse primero con los voceros de la ley de recluidos en la cárcel de itagüí y luego con carlos castaño jefe paramilitar no bueno importantísimo esta información que les voy a estar mostrando en este momento porque creo yo solo voy a adelantar un poquito no me voy a centrar en la parte que ya todo el mundo conoce que fue un humorista que bueno que desde pequeño creció en una familia bastante religiosa su padre era bastante religioso de hecho fue sacerdote su mamá también fue religiosa sus hermanos hicieron parte también del culto católico él también fue monaguillo estudió en colegios religiosos y toda la cuestión era bastante imperactivo bastante reactivo desde el colegio no en la universidad también se cuenta y cuenta sus profesores sus amigos y toda la cuestión ya vamos a ver adelante más fuentes bastante imperactivo participaba bastante en clase muchísimo en clase interrumpía muchísimo para aportar cosas preguntar cosas cuestionar bastante era un personaje bastante particular mujeriego bastante mujeriego ahora la pena también a aclarar muy mujeriego le gustaba bastante las mujeres él decía así mismo que era un machista estalinista fíjese lo que les estoy diciendo para la izquierda para las mujeres progresistas que hacen campaña desde la izquierda no él mismo se proclamaba como un estalinista machista increíble no bueno y hizo campaña también con andrés pastrana también con andrés pastrana para la alcaldía de bogotá de hecho a él lo terminan nombrando el propio andrés pastrana que posteriormente sería presidente de colombia termina colocando a jaime garzón como alcalde menor de suma paz bien porque porque jaime garzón hizo campaña de hombro a hombro codo a codo con un conservador como lo era andrés pastrana bien vale la pena esto aclararlo no porque mucha gente debido a esto no sabe dónde encasillarlo si en la izquierda o en la derecha porque pues según esto trabajó codo a codo hombro a hombro con alguien de una derecha conservadora de alguien que viene de las bases del conservadurismo del partido conservador como lo es andrés pastrana y el trabajo renunciando a su salario fíjese lo que le estoy diciendo por convicción de hecho por ahí me he leído bastantes artículos como le digo no he publicado el vídeo el día 10 de agosto porque me pasé quiero yo más de 10 horas leyendo todo todo lo que hay en la red de jaime garzón todo todo cuando digo todo es que me leí todo entonces bueno allí me encontré que el propio popeye el sicario mano derecha de pablo escobar cuando ellos secuestraron mandados por el cartel de cal por el cartel de medellín y el m 19 para secuestrar a andrés pastrana cuando lo secuestran ellos llegan a la sede del partido allí estaba jaime garzón estaba presente en el suelo se tiró y cogió la pierna de uno de los secuestradores y pidió que por favor lo llevaran también al secuestrado porque hacía parte también de la campaña de andrés pastrana no le pegaron una patada y lo alejaron no lo tuvieron en cuenta y esto quedó para la posteridad para la historia bien en un personaje bastante reactivo muy ingenioso bien bueno en pantalla podemos ver varios titulares relacionados a este tema que les vengo a hablar el día de hoy como lo de los estrechos nexos de jaime garzón con el ln con la guerrilla de los helenos esto no lo dice solamente la otra cara pero lo podemos encontrar en diferentes lados también lo confirma la revista semana no en un titular prácticamente que bibliográfico el 12 de septiembre del año 1999 bien entonces toda esta información que les voy a leer ahorita ya prácticamente que la he confirmado porque muchos han hablado a profundidad de este tema lo que pasa es que desde youtube no se conoce por eso es que nuestro deber traer esta información a youtube traer esta información a una plataforma tan grande y poderosa como lo es youtube bien escuchemos aquí un poquito sobre este tema no los estrechos nexos de jaime garzón con el ln alias hay y ese era su alias no muy poca gente lo sabe ni menos aquí en youtube mucha gente ha publicado este tipo de información en facebook y en twitter pero no aquí en youtube la historia poco conocida de jaime garzón sobre jaime garzón se ha hablado mucho en los medios de comunicación de él se dice constantemente que fue un defensor de los derechos humanos un crítico agudo a la clase política un humorista consagrado y hasta un mártir pero pocos conocen su lado más oscuro importante esto en parte por lo remoto de los hechos y en parte porque la prensa y los medios tradicionales lo han querido así pues bien jaime garzón también fue conocido con reales de heidi y aunque difícil de creer para muchos garzón hizo parte del grupo terrorista el n así está documentado en la edición del 13 de septiembre de 1999 de la revista semana o sea aquí la revista semana de hecho habló a profundidad de este tema mi intención es poderse lo mostrar poder hablar a profundidad este tema fíjese corría el año 1978 acababa de cumplir 18 años y en la nacional hizo contacto con un guerrillero del ELN garzón pensó entonces que la solución podría estar en el monte y se incorporó al frente José Solano Sepúlveda pocos días después llegó al sur de Bolívar a la serranía de San Lucas su destreza para el manejo de las armas era nula su desempeño como estratega militar un desastre entonces fíjese que en esto se comparte y comparte muchísima similitud con la historia de Gustavo Petro ellos dirán que bueno Gustavo Petro nunca empuñó el arma nunca atentó nunca disparó contra la población honesta trabajadora y honrada de Colombia que porque supuestamente era muy malo para la guerra entonces lo colocaron en un puesto más alineado con su naturaleza entonces no que lo ponían a pegar pamfletos o que lo ponían a hacer la parte de tesorero dentro del grupo guerrillero entre otras manos siempre comparten la misma idea de que ellos por cuestiones de su naturaleza nunca empuñaron un arma corría el año 1978 acababa de cumplir 18 años bueno continuamos entonces Garzón se convirtió en una especie de inocente y despistado trovador guerrillero una noche viendo televisión en un cambuche en compañía de Gavino pasó la serie infantil Heidi un anime bastante conocido en la población mayor Jaime empezó a cantar abuelito dime tú el jefe guerrillero se quedó mirándolo y le dijo lo que pasa con usted es que se cree la niña de los montes desde ese instante su nombre de combate fue Heidi nunca participó en operaciones militares y la misión más importante que cumplió fue cuidar el dinero del grupo la plata estaba enterrada y su trabajo consistía en sacarla a sol y hartos veces al día para evitar que los billetes se pudrieran por la humedad durante esas semanas en el monte entendió que el asunto no se resolvía echando plomo después de cuatro meses se retiró de la guerrilla dejó claro sus motivos y regresó a la perseverancia en el corazón de su bogotano bueno como les dije no voy a hablar más de lo que hizo por ejemplo aquí se habla del alcalde de Sumo Paz entre otras más de esto hay bastante contenido en youtube y bastante contenido en otros lados pero devolvámonos un poquito no según el periodista Álvaro García Garzón adhirió al frente urbano en el de José Solano Sepúlveda en el año de 1978 en dicho grupo terrorista estuvo bajo las órdenes de Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino quien finalmente sería quien lo etiquetaría con el alias de Heidi según consta en el expediente que se abrió por parte de Garzón el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez le habría informado al jefe paramilitar Carlos Castaño que Jaime Garzón no solo era facilitador de secuestros de las FARC sino que hacía parte de la estructura guerrillera a pesar de que Garzón públicamente era conocido como un facilitador para la liberación de secuestrados de las FARC posiblemente era al mismo tiempo facilitador de la ejecución de estos secuestros eso es lo que siempre se decía y de hecho a mí me generó bastante duda ahora último que pasó lo de la amenaza por parte de la guerrilla del ELN al... fiscal general de la nación Francisco Barbosa en donde uno de los implicados fíjese había en su momento por allá también en el año 99 secuestrado un avión de Avianc y había secuestrado, terminando de secuestrar a todos los pasajeros resulta que quien intervino para liberar a estos secuestrados muchos de ellos pasaron más de 12 meses en cautiverio pues fue Jaime Garzón esto me generó un choque interno porque yo decía bueno él no solamente era un humorista él no era simplemente un crítico del gobierno sino que también aparentemente se sacrificaba para ayudar a los secuestrados pues bueno según lo que le relata aquí uno de los subdirectores del DAS José Miguel Narváez a Carlos Castaño es que Jaime Garzón no sólo era facilitador de secuestros de las FARC sino que hacía parte de la estructura de esa guerrilla hacía parte, trabajaba con ellos tenía contactos en todos lados eso sí, con la guerrilla ARLN, con las FARC y también con las altas esferas del poder en Colombia continuamos continuamos con la información que les tenía bueno, si hay un artículo completo está basado de hecho en un libro sobre la vida y obra de Jaime Garzón es este que ustedes están viendo en pantalla quién y qué, un extenso artículo un extenso, se cuenta todo lo relacionado a la vida de Jaime Garzón desde su nacimiento hasta su fecha de muerte de hecho también la reacción que tuvieron varios periodistas varía gente de la esfera pública también me he tomado bastante tiempo el poder recopilar esta información hasta ver las reacciones del entonces presidente de la República Pastrana la gente en los comentarios le echaba la culpa a Pastrana ahí lo pueden ver una cosa realmente impactante porque Pastrana trabajó con él hombro a hombro yo decía, pero ¿cómo es posible? bueno, la izquierda en Colombia cree que Pastrana Álvaro Uribe Vélez y todos ellos se unieron para matar a Jaime Garzón eso es lo que ellos dicen porque Jaime Garzón para ellos era una especie de ídolo hizo muchísimas cosas de esta faceta ustedes conocerán muchísimo en redes sociales hay bastante pero les quiero hablar más detalles muchos más detalles con respecto a su vida guerrillera fue el 4 de diciembre de 1977 cuando finalmente Jaime Hernando Garzón Forero se graduó como maestro bachiller de la Escuela Normal de la Universidad Libre antes de llegar a la Universidad Nacional Garzón había querido convertirse en profesor de física y tuvo un paso fugaz por la Universidad Pedagógica universidad en la cual estudié en la cual yo también vi que efectivamente esto está lleno de guerrilla pura y dura Garzón había querido convertirse en profesor de física y tuvo un paso fugaz por la pedagógica la Universidad Pedagógica Nacional pero solo un semestre después esa idea se diluyó en su cabeza a los 18 años la edad del idealismo cuando afloran las ideas románticas de querer cambiar el mundo se decidió por las causas revolucionarias su ingreso al ELN como casi todo lo suyo fue bien singular para entrar en la organización debía estar sosteniendo un aguacate en las manos a las 12 y media de la noche en la esquina de la calle 17 con carrera 10 y quedarse allí parado dándole vueltas al aguacate en el aire hasta que se hiciera presente un contacto de la guerrilla importantísimo esto porque uno desde la universidad él puede colocarse en contacto con la guerrilla del ELN y busca la forma de pertenecer a ellos pero no a cualquiera pueden recibir en la guerrilla del ELN porque pueden haber infiltrados una de las formas para saber que efectivamente era una persona que intentaba de forma voluntaria entrar al ELN era que se tenía que parar en la calle 17 con carrera 10 y coger un aguacate en las manos y lanzarlo y darle vueltas y estar ahí parado durante horas y horas esperando que alguien se dignara alguien de la guerrilla del ELN se dignara a venir por usted importante recalcar que Jaime Garzón tenía 18 años recién estaba pasando por la universidad y viendo el caso de Jaime Garzón probablemente sea el caso de la mayoría de los jóvenes muchos de ellos terminarán también en guerrillas ya sea en el ELN en las disidencias de las FARC o en donde sea otros de ellos terminan militando cualquier partido político de izquierda pero hay que tener en cuenta algo por personajes como este estilo es que nos damos cuenta el día de hoy de que la educación superior en este caso es un nido de izquierdistas son campos guerrilleros si usted envía a su hijo de tan solo 17 como me pasó a mí o 18 años como lo tenía Jaime Garzón en ese momento lo más probable es que termine siendo izquierda el responsable permítame decirles usted porque ni siquiera puede controlar qué educación le dan a sus hijos continuamos la primera noche no vino nadie la segunda tampoco siguió así varias noches o sea eso es un trabajo constante nada nadie salía a su encuentro pasadas dos semanas tuvo la mala suerte de que se acabara la cosecha de aguacates le fue imposible volver a conseguir uno decidió entonces ir al almacén tía el entonces tía según tengo entendido ya no hay ningún tía en Colombia y comprar uno de juguete en plástico para seguir esperando en el frío nocturno del centro de Bogotá hasta que por fin apareció un emisario del ELN trabajó en una red llamada la PJ con lo que la organización rendía un irórico tributo a los hombres más comunes y corrientes de la sociedad Pedro y Juan durante el corto periodo que Garzón estuvo en la guerrilla ejecutó labores menores como pegar panfletos en postes y calles y servir de mensajero fuera de la ciudad estuvo incorporado al frente José Solano Sepúlveda cuya zona de influencia era la región de los Montes de María entre los departamentos de Sucre y Bolívar o sea prácticamente como un guerrillero ya trabajando 24 horas para la revolución para la guerrilla de los helenos cuando Fabio Vázquez Castaño jefe máximo del grupo guerrillero abandonó el país surgió una crisis interna Nicolás Rodríguez Bautista Gavino lo reemplazó y se abrió hacia un espacio para la discusión acerca de algunas de sus prácticas bárbaras particularmente los fusilamientos se fusiló a mucha gente especialmente a estudiantes y profesionales que se habían ido a la guerrilla muy ilusionados cuenta el periodista Hernando Corral quien hizo parte de la misma red urbana del ELN en la que estuvo Garzón el ojo inquisidor estaba puesto en los citadinos pues llegaron a representar una amenaza para los guerrilleros de mayor rango que no eran tan cultos ni tan formados intelectualmente como los primeros o sea ellos estaban intentando justificar por qué habían asesinado a tanto joven ¿no? que había ingresado al ELN viniendo de la capital en este caso pues yo creo que Garzón se veía amenazado esa circunstancia creó un fuerte rechazo por parte de los guerrilleros hacia aquellos que veían como pequeños burgueses sin alma revolucionaria y de difícil adaptación a la vida en el monte ¿no? o sea como Jaime Garzón venía de la ciudad de las urbes ellos veían en Garzón un burgués alguien que estaba despojado de su visión revolucionaria y no estaba adaptado al monte ¿no? eso costó muchos muertos con el replanteamiento se disminuyó el excesivo militarismo y el estalinismo en el ELN y algo fundamental muchos de sus miembros salieron de la clandestinidad y rehicieron sus vidas sin temer represalias unos volvieron a terminar su carrera los profesores regresaron a las aulas o sea hasta profesores metidos allí ¿no? volvieron a las fábricas los trabajadores cuatro meses le bastaron a Jaime Garzón para darse cuenta de que el de las armas no era su camino bien importante esto le tomó cuatro meses se supone más adelante veremos que hay personas que dicen que Jaime Garzón y Henry Castellanos Garzón fíjense que comparten el mismo apellido son primos este último Henry Castellanos Garzón más conocido como alias Romaña el de las pescas milagrosas uno de los guerrilleros más terribles más criminales más sangrientos de la historia de Colombia gente ha dicho que efectivamente por su apellido estaban emparentados tenían una filial cosa que bueno se ha topado con que no no era evidentemente así fíjense lo que se dice con respecto al zar de los secuestros como lo es Henry Castellanos Garzón más conocido como Romaña y lo dice el periódico El Tiempo fue en el ejército de esta tarea que se encontró con la primera pesca milagrosa perpetrada por Romaña del frente 53 de las FARC a partir de marzo del año pasado Garzón tuvo una participación activa que permitió la liberación progresiva de los cautivos esto es demasiado particular parecía que las guerrillas trabajaban 24 horas para secuestrar gente y era lo que se vivía en esa época secuestraban y secuestraban y por el otro lado estaba Jaime Garzón intentando velar porque se liberaron a estas personas que secuestraban pero hay algo que se oculta y se dice que muchas veces terminaban pagando y en gran parte de estos secuestros fue así pagaban por la liberación de estos secuestrados y que siempre quedaba bien después de todo esto era Jaime Garzón esas gestiones le merecieron el agradecimiento de muchos y la animadversión de otros que a partir de este capítulo comenzaron a catalogarlo como auxiliador de la guerrilla incluso llegó a circular la falsa versión de que Romaña cuyo verdadero nombre es Henry Castellanos Garzón era su primo por la coincidencia del segundo apellido del guerrillero con el primero del conocido humorista de hecho en redes sociales han puesto a circular esta imagen ¿no? en donde al final dice lo siguiente ¿no? el sangriento y zar de los secuestros alias Romaña miembro del secretariado de las FARC cuyo verdadero nombre es Henry Castellanos Garzón es primo hermano de Jaime Garzón ya saben ustedes que también desde Venezuela las disidencias de las FARC y demás han dicho que ya han matado a Romaña bueno a mí me pasa con Romaña lo mismo que con Iván Márquez no creo yo hasta ver cadáveres efectivamente no creo en ellos no creo en esos hechos lo más probable es que tanto Romaña como Iván como Iván Márquez estén efectivamente vivos ¿no? pero bueno desde las esferas de la oposición desde la derecha han intentado emparentarlos a ambos ¿no? tanto a Romaña a este sangriento guerrillero con alias Heidi ¿no? con Jaime Garzón por ahí ha salido Colombia Czech que de hecho también me ha dedicado a mí un montón de artículos para desmentirme según eso bueno no me han mentido ninguno me dice que falta contexto es lo que ha llegado así conmigo ninguno me ha hecho que he hecho mentiras ¿no? dicen que es tendencioso me ha llegado así pero nunca me ha dicho que he mentido porque conmigo como les digo siempre me informo a profundidad de cada una de las cosas que les traigo y esto me toma bastante tiempo por eso no hay veces que no puedo sacar video porque me toma más tiempo la investigación y empaparme el tema ¿bien? bueno Colombia Czech que es uno de los revisores de contenido más importantes de Colombia de los verificadores de contenido dice que no Jaime Garzón no fue primo de Romaña y le responde obviamente la gente que ha publicado por todo lado esa imagen ¿no? esta imagen por todos lados y dice que no hay ninguna evidencia que muestre bueno lo vamos a leer mejor mientras decenas de Colombia nos recordaban al humorista Jaime Garzón en el 20 aniversario de su asesinato en redes sociales reciclaron una información falsa en la que se asegura que era primo del ex guerrillero de Roma en Colombia Czech verificamos esta información no es la primera vez que esta información que relaciona circula en redes incluso en la nota del tiempo mensajero de la suma paz publicada el 14 de agosto de 1999 tras su asesinato se relató que llegó a circular la falsa versión de que Romaña cuyo verdadero nombre es Henry Castellanos Garzón era su primo por la coincidencia del segundo apellido del guerrillero con el primo del conocido humorista esta información se repite ahora 20 años después del asesinato de Garzón ya no como un rumor sino como un mensaje en Facebook y Twitter faltaba obviamente que Colombia Czech estos verificadores de contenido pues colocaran los ojos sobre las personas que decían esto lo que si es bastante particular y vale la pena esto agregarlo es la forma en la que operaba en la que operaba Romaña con sus pescas milagrosas y como operaba alias Heidi se podría decir se dice desde afuera sin ninguna prueba pero tenían prácticamente un negocio redondo dirían algunos pero la nota del tiempo no es el único elemento para asegurar que se trata de una información falsa en Colombia se contamos a Alfredo Garzón hermano de Jaime Garzón nos ratificó la falsedad de esa aseveración además nos contó que su padre Feliz María Garzón Cubillos tuvo una hermana llamada Blanca que no tuvo hijos y un medio hermano de un primer matrimonio de su mamá mi abuela y el apellido de ellos es González es así como calificamos la aseveración del parentesco entre Jaime Garzón y Romaña como falsa bueno me despido con esta última foto en donde aparece Jaime Garzón aquí en el fondo con alguien que aparenta ser un guerrillero eso ya le queda de tarea a todos ustedes que me digan quién es este guerrillero de quién se trata porque Jaime Garzón tenía tantas conexiones y tanta afinidad con los guerrilleros pues ahí le queda tarea a todos ustedes no siendo más le agradezco que cualquier colaboración por mi trabajo me lo puedan hacer obviamente ahí en pantalla verán mi Neki y mi David Plata pero si me quieren donar por Bancolombia por Paypal o por Patreon en la descripción de este video encontrarán toda la información no siendo más señores que Dios salve a Colombia hasta luego y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo entre otros muchos beneficios más así que bueno señores ahora sí no siendo más se cuidan no siendo más